La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Hoy estoy contento, loco la vida, un lunes maravilloso, uno abre los principales portales de los diarios de nuestro país y la principal información que sale a luz es que en la Cámara de Diputados, el presidente de la misma, el diputado Lema, informa con gran alegría que el Bocón tiene razón. Claro que no nos va a nombrar, claro que no va a decir, este loquito de Bonica tenía toda la razón del mundo. Cuando hace 25 años que está gritando a los cuatro vientos, a quien quiere escucharlo, sin el más mínimo temor de nada, que nos roban en la cara. Que el sistema político nos roba en la cara a todos los uruguayos y que utiliza nuestro dinero, el que tanto nos cuesta pagar, en beneficio propio. Es un robo, es una rapiña, pero no están en la cárcel. Ninguno de ellos están en la cárcel. No, no, están en un despacho con aire acondicionado, con todos los lujos. Le pagamos la internet, le pagamos la luz, le pagamos el agua, le pagamos el teléfono, le pagamos los secretarios, le pagamos todo para que vivan como señores del primer mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el diputado Lema acaba de informar con números precisos que simplemente, habiendo eliminado la partida de prensa de 33 mil pesos por mes que cobraba cada diputado, cada senador y otros más que cobran también, porque mire que cobran otros, cobran funcionarios del Palacio Legislativo, también cobraban la partida de prensa, reitero, de 33 mil pesos por mes para comprarse diarios y revistas que no compraban, porque ninguno compraba. Era un robo descarado, era una estafa, una estafa, se la metían en el bolsillo. Con eso, con el cafecito y con las fotocopias, que hacían fotocopias a rolete y pagábamos todos nosotros, inclusive hacían fotocopias para terceros y hacían fotocopias en tiempos electorales, en provecho propio, con pasquines que armaban allí, mismo en el Palacio Legislativo para sus campañas electorales, el país, nosotros, nos ahorramos 181 millón de pesos en el año 2020. Es decir, que se ahorró un poquito más de 4 millones de dólares que fueron a parar al fondo del coronavirus, o sea, tenemos que suponer que tuvieron un buen destino, ¿no es cierto? En plena pandemia, emergencia sanitaria, 4 millones y pico de pesos, solamente evitando, evitando que nos sigan robando, que nos roben con la partida de prensa, con el cafecito gratis y con las fotocopias. Solo, solo, con esos tres rubros, más de 4 millones de dólares cerraron. Gate, Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Ahora yo le invitaría al diputado Lema y a todos los diputados y senadores que le sigan dando bola a la prédica del Bocón, porque cada vez que lo decíamos, nos trataban de locos, de querer poner cualquier cosa en el semanario para vender diarios, nos descalificaban y nos decían amarillistas, también sensacionalistas, que este loco de Bonica pone cualquier cosa en la tapa del diario para vender diarios. Y así nos fueron metiendo el rótulo de que estábamos con las chapitas mal, que estábamos loquitos, de verdad. Mirá que loquitos estábamos. Mirá que loquitos estábamos. Y ahora le vamos a agregar, le vamos a agregar al diputado Lema, ya que está tan bien intencionado de una política de austeridad, que elimine las partidas de secretaría. Ustedes saben cuánto cobra cada diputado por mes, por mes. A ver, le pido por favor a aquellos pobres desgraciados que son casi 700 mil uruguayos, que tienen la suerte de estar trabajando por un salario mínimo de 16 mil pesos por mes, que se tapen los oídos porque si no van a salir corriendo para el Palacio Legislativo y les van a prender fuego con todos los diputados adentro. Porque cada diputado cobra una partida, a llamada partida de secretaría, de 127 mil 157 pesos. Y después digan, Bonica miente, inventa, pone cualquier cosa. Bueno, cuando vean a su diputado preferido, al que le vino a mentir durante toda la campaña electoral, prometiéndole cosas, cuando lo vean, cuando le vean a ese que le arrebató el voto, pregúntele, hay un loquito Bonica, un viejo loco, que dice que vos cobras 127 mil 157, pesos todos los meses como partida de secretaría. Y que cada senador, o sea, si aparece el senador que le prometió el oro y el moro, y no aparece la respuesta, cada senador cobra 136 mil 536 pesos por mes de partida de secretaría. Pero no solo eso cobran, porque además inventaron la partida de bancada, partida de bancada. En la Cámara de Representantes de Diputados, la partida de bancada es de 30 mil 469 pesos más para cada diputado. Y en la Cámara Alta de Senadores, donde le cambiaron el nombrecito, le pusieron ahora partida de secretaría de sectores, le agregaron, para que suene más lindo, 32 mil 910 pesos por cada senador. A ver, les hice una cuenta rápida y se las voy a hacer y terminar este programita de hoy de La Verdad de la Milanesa. ¿Saben cuánto representa la partida de secretaría sumada a lo que cobran y cobraron en todo el año 2020? 6 millones de dólares. Sí, 6 millones de dólares que se embolsaron porque es mínimo lo que utilizan para pagar secretarios, porque les pagan 3 bitenes, porque han tenido en negro. En negro lo han tenido a los secretarios que contratan. Inclusive les voy a contar un día el caso de un diputado que tuvo a su sobrina en negro años y cuando la sobrina quedó embarazada la echó al carajo porque quedó embarazada. Esa mujer le hizo un juicio a ese diputado de Paysandú, a ese diputado, que después fue intendente y le ganó el juicio laboral por haberla tenido en negro, por haberla despedido, por haber quedado embarazada. Y ese tipo, ya veterano como yo, más veterano todavía, tiene 70 y pico de años, sigue, sigue currando con la política y fue candidato a senador, candidato a diputado, candidato a intendente bajo el cobijo del señor Lacalle Pou. Que no le importó tres carajos, lo que le importó es que podía tener algún voto. Esos 5 millones, casi 6 millones de dólares, se los meten en el bolsillo porque sacan gente a comisión y las hacen trabajar como secretarias y nosotros le pagamos también el sueldo porque vienen a comisión de una repartición pública a la cual le seguimos pagando el salario todos los meses y le tiran 10 mil pesos y punto y aparte o no van a trabajar o van a trabajar de vez en cuando. Esa es la joda permanente que hay en nuestro Palacio Legislativo. Y por último, ¿saben cuánto cuesta el Palacio Legislativo? ¿Cuánto nos cuesta? Con todos adentro, ¿eh? Con funcionarios, legisladores, automóviles, luz, agua, teléfonos, con todo lo que gastan, los viajes que hacen por todos lados, que nos salvó la pandemia, que no han viajado el año pasado, sino nos costaba varios millones de dólares más, los viajes al pedo que hacen por todo el mundo, paseando como señores y viviendo en hoteles 5 estrellas y comiendo en restaurantes que ellos jamás, jamás lo harían, que en el Palacio salen enfrente al carrito como en un chorizo al pan para no gastar, pero andan por París, por Roma, por Panamá, ¿eh? Comiendo en restaurantes maravillosos, 4 o 5 tenedores, ¿no? Y en hoteles 5 estrellas, estos piojos resucitados que nosotros bancamos, ¿eh? Sale 150 millones de dólares por año el Palacio Legislativo, entonces no vengan a joder, el Bocón tenía razón, Bonica no es tan loco, o es loco, pero no come vidrio y les canta la justa como decía Jorge Valle, les canta la justa y además esa partida de secretaría la donan a sus agrupaciones o partidos políticos para evadir la franja del IRPF, esa es la maniobra que hacen que la vengo denunciando, pruébenla a ver la DGI, vaya y llegue al Palacio Legislativo y controle qué hacen con las partidas que donan, donan, reitero, a los partidos políticos o a las agrupaciones para evadir, no llegar a superar una franja más del IRPF y no pagar IRPF, por supuesto que después la cobran por atrás, eso lo sabe todo el mundo y tengo varios testimonios así que si me quieren llevar a un jugado vamos con gusto llevo los testigos y ustedes van a tener que comprobar cómo es que no nos roban en la cara a todos los uruguayos. Nos reencontramos mañana con una nueva edición de La Verdad de la Milanesa. ¿Qué pasa? La Verdad de la Milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber La Verdad de la Milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia será hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias ¡Gracias!